Nuevamente agradecer enormemente a los medios de comunicación que nos acompañan y decirles que el motivo de esta conferencia de prensa es extenderles una invitación a nombre de diversas organizaciones de la sociedad civil que les voy a dar lectura para que sepan quienes estamos convocando y de diputadas locales y federales y senadoras en lo que será el 11 de septiembre en la conferencia nacional de legisladoras y organizaciones de la sociedad civil contra la violencia por los derechos humanos rumbo al presupuesto 2020. Hacemos esta conferencia evidentemente con el objetivo fundamental de transversalizar en toda la administración pública bajo el principio de corresponsabilidad un presupuesto específico para la prevención de la violencia contra las mujeres por razones de género, con independencia del fortalecimiento que debe tener el asignado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en condiciones específicas. Segundo es promover la defensa del presupuesto para el fortalecimiento de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones especializadas y comprometidas con los derechos humanos y la prevención de la violencia hacia las mujeres. Tenemos un objetivo fundamental también que vamos a incluir y queremos incluir en este presupuesto que es impulsar también recursos para promover la autonomía de las mujeres considerando que tenemos 21 millones de mujeres que trabajan en la economía informal y tenemos 12 millones de mujeres campesinas que no tienen pues prácticamente garantizado el ejercicio de sus derechos fundamentales. Entonces con estos tres elementos vamos a la conferencia junto con la diputada Pilar Ortega, la doctora Patricia Olamendi, el representante del alto comisionado de derechos humanos Jan Yaraf, con Marisol Aguilar que es de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, con la senadora Kenia López Rabadán, con la diputada Mariana Rodríguez Mieriterán, con la diputada Verónica Juárez, con la diputada Ana Patricia Sosa, con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar y también con la presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Rojas. Nos van a acompañar también en este evento Eréndira Cruz Villegas, que es la cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Nira Cárdenas, que es la coordinadora del área de gobierno de la oficina del alto comisionado de derechos humanos en México. También nos acompañan Roxana Aguilar y Karen Mota, de la Oficina de Naciones Unidas en México contra la Droga y el Delito, Beatriz Roja, que es la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género. También nos acompañan prácticamente la mayor parte de las mujeres integrantes de la Comisión de Justicia. Wendy Figueroa, que es de la Red Nacional de Refugios. Nos acompañan las constituyentes en representación de Indira Sandoval. Nos acompañan la Red Nacional de Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, que está representada por Leti Burgos. Y como les decía, la organización FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, nos acompaña la maestra Cecilia Toledo. Nos acompaña la licenciada Patricio Patiño, que es de la Red de Mujeres Líderes contra la Violencia. La diputada Soraya Pérez, que es la integrante de Hacienda y Crédito Público. Nos acompaña también la exdiputada federal, Ruth Zabaleta. Guadalupe Almaguer también nos acompaña. Nos acompaña Xochitl Arzola, que es Mujeres en Cadena de Catepec. Nos acompaña Lidia Guzmán Hernández, que es la presidenta de la Comisión de Justicia del Primer Parlamento de Mujeres de la Comisión de la Ciudad de México. Y decirles también que nos acompañan, pues prácticamente instituciones muy importantes para nosotros, pero también nos acompañan más de 70 organizaciones de la sociedad civil que están convocando junto con las diputadas federales y también con diputadas federales, locales y senadores. Y bueno, aquí el ejercicio que vamos a hacer es justamente para que veamos estas preocupaciones reflejadas en el presupuesto. Esa va a ser nuestra causa fundamental, que las mujeres nos veamos reflejadas en el presupuesto en dos temas, como ya los dije, que son fundamentales. Uno es el derecho a una vida libre de violencia y otro es el tema de la autonomía de las mujeres, que nos parece que ya es el momento de tocar estos dos temas cuando tenemos muchas mujeres que hoy no ejercen plenamente sus derechos. Entonces, simple y llanamente les estamos haciendo el comentario de quienes nos acompañan para que también nos acompañen ustedes como medios de comunicación. Adelante. Entonces, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Y qué presupuesto consideran ustedes que podría, ser el idóneo para este tema tan sensible? Gracias. Bueno, en primer lugar, decirles que nos acaban de llegar los documentos sobre el tema del presupuesto. No podría dar ahorita una opinión específica sobre los contenidos del presupuesto. Sin embargo, la tendremos para el próximo miércoles, una postura clara sobre lo que se está dependiendo en el presupuesto que ya fue enviado por el Ejecutivo Federal. Y obviamente no tenemos ahorita definidos los números, pero sí los conceptos que nos parecen fundamentales, como ya dije, no solamente se tiene que atender lo que establece la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es la prevención, la erradicación de la violencia en términos generales, sino también debemos ampliar el presupuesto para que se garantice plenamente este propósito de erradicar la violencia para las mujeres. Y segundo, nos parece muy importante también incluir presupuesto para las organizaciones de la sociedad civil, para que nos acompañen en este proceso para lograr la igualdad sustantiva en este país. Y tercero, que nos parece que es un tema fundamental que no podemos dejar de lado, que es el tema de los millones de mujeres que se encuentran hoy en la economía informal, que eso les impide el ejercicio de sus derechos fundamentales, como puede ser el acceso a la seguridad social, como puede ser el acceso a préstamos para vivienda y el acceso a la salud, que nos interesa mucho que ejerzan sus derechos plenamente. Si hay una razón de estar en esta legislatura es justamente para que no nos quedemos solamente con las mujeres que ya están empoderadas, sino realmente hacer un esfuerzo presupuestal para garantizar la igualdad para mujeres que hoy no ejercen sus derechos, como son las mujeres campesinas, las mujeres en las zonas indígenas y las mujeres que hoy viven en la economía informal. ¿Perdón? ¿Tienen algún presupuesto intonio para hacer el proyecto en todo esto? No lo tenemos en este momento, pero sí puedo decir lo que hemos dicho a lo largo de estos meses, que nos parece insuficiente el presupuesto que se estableció para el 2019. Evidentemente hubo recortes muy importantes en instituciones como CONAVIM, hubo un recorte del 30% cuando estamos en una situación de emergencia en este país en el tema de violencias contra las mujeres, que tuvimos también una asignación muy escasa en el tema de las alertas de género. Estamos hablando de 100 millones de pesos para prácticamente atender la emergencia en cada uno de los estados. Entonces estamos haciendo el ejercicio justamente para hacer una propuesta en específico el día miércoles. No quiero comentar más porque este es un ejercicio colectivo. Las convocantes somos muchas y ese día daremos a conocer a través de un manifiesto específicamente cuáles son nuestras propuestas y en estos temas en los que estoy hablando y seguramente surgirán algunos otros temas. ¿Por qué? Porque es una convocatoria muy amplia y también tenemos que ver cuáles son las propuestas que se tienen desde las entidades de la federación. Vienen muchas diputadas locales. Sí, en efecto. Justamente lo que pretendemos es que las mujeres estemos integradas en el presupuesto. El presupuesto es lo que definen las prioridades de un gobierno y nosotros consideramos que las mujeres tenemos que estar de manera determinante en este presupuesto, en los diferentes rubros, porque los derechos, como lo dice claramente el artículo primero de la Constitución, son interdependientes y tienen que ser universales, además de progresivos. Entonces lo que queremos justamente es que se garanticen estos principios establecidos en el artículo primero y que podamos tener realmente mejores condiciones, no solo quienes estamos participando políticamente, sino quienes hoy están siendo totalmente invisibilizadas, como son los 14 millones de mujeres que viven en el campo mexicano y los 21 millones de mujeres que viven en la economía informal y que esto no les permite el acceso a muchos derechos, como es el tema de la salud. Hola diputada, buenos días. Preguntarte, pues con manifiestos, con proclamas, pues se arregla muy poco, ¿no? ¿Cómo hacerle a ustedes que están dirigiendo estos movimientos para que realmente se logre una paridad de género? Porque vemos que mientras las estructuras no funcionen, pues así haya 20 leyes relativas o relacionadas con este tema, pues no se va a lograr mucho. Me pregunto, ¿ustedes tienen algún proyecto para presentárselo al presidente de la República? Porque finalmente ahí también se toman decisiones muy importantes, precisamente, por ejemplo, cómo están ahorita con los refugios para mujeres maltratadas. Esos desaparecieron y se supone qué es prioridad. Como están, por ejemplo, a una mujer no le dicen absolutamente nada que haya alertas de género. ¿En qué consisten estas alertas? Porque vemos que en los municipios, en los estados, pues se conoce muy poco de esto. Por ejemplo, desde niños, a las niñas y a los niños se les enseña el maltrato. ¿Dónde están los libros de texto en donde se diga que es maltrato hacia la mujer o hacia el hombre? Porque también hay. Entonces, es una cadena. No se puede compartir por un solo lado la violencia de género mientras el hombre y la mujer lo caminan a la par y estén educados. Por ejemplo, el IPN sacó un violentómetro. Ahí hasta una mirada más enfocada. Es violencia. Y, por ejemplo, muchas mujeres, pues, no ejercemos ese derecho. ¿Qué van a hacer ustedes para que realmente se concreten? Porque son muchos foros, vienen gente muy, este, avesada en este tema, pero pues de ahí no pasa. Seguimos viendo cómo en la trata, por ejemplo, de personas siguen en aumento. Estamos hablando de un esfuerzo articulador con organizaciones de la sociedad civil. Tenemos registradas más de 70 organizaciones de la sociedad civil. Tenemos diputadas locales, diputadas federales justamente articuladas con la finalidad de mostrar no solo el músculo que tenemos las mujeres, sino llevar conjuntamente una iniciativa que se la presentará al presidente de la República para que sea considerada en el presupuesto. No quisiera yo adelantarme en cifras, números y prioridades, porque sabemos que evidentemente son las que se van a señalar claramente el próximo miércoles. Yo solamente estoy haciendo la invitación a nombre de todas las diputadas y las senadoras donde se está estableciendo de entrada cuáles son las prioridades y en su momento daremos las cifras específicas. Tenemos obviamente que hacer el análisis correspondiente del presupuesto, el que nos acaban de entregar, y tendremos una respuesta puntual y cabal sobre cada una de las preocupaciones que tú estás señalando. Son preocupaciones de todas las que tú señalas y vamos a empujar juntas las mujeres con organizaciones de la sociedad civil para que las mujeres nos veamos claramente reflejadas en nuestras preocupaciones y en una emergencia nacional como es el tema de las violencias en el presupuesto 2020. Esa es la intención. Iniciar un movimiento a partir del miércoles para pelear un presupuesto que nos dé la garantía de una vida libre de violencia a las mujeres y que nos permita también avanzar en el tema de la autonomía de manera fundamental. Muchísimas gracias. Vamos a mandar un boletín donde están claramente definidas las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan en esta convocatoria y también de diputadas, senadoras e instituciones. Va a ser aquí en el Aurora a las 9 de la mañana el próximo miércoles 11 de septiembre. Y también los datos importantes de qué organizaciones nos acompañan. Gracias.